Preguntarnos qué viste vos de todo lo que fue esta gira de Javier Millet, las reuniones bilaterales que tuvo, ¿cómo lo observas? Creo que ha sido muy positivo, sin duda. Hemos visto, de alguna manera, un presidente como mucho más pragmático, creo que es la palabra clave que se ha utilizado y con la cual creo que podemos representar todo lo que ha sucedido, en el sentido que ha sabido como aprovechar la oportunidad de este encuentro que quizás el lugar, la locación donde se hacía, no le era muy afín, muy amigable, por los enfrentamientos que sabemos que ha tenido en su momento con el presidente Lula da Silva, que incluso, bueno, eso sí se ha evidenciado en el recibimiento, en la foto, el único que no ha abrazado, que no ha sonreído, pero dejando de mirar esas sutilezas, creo que ha sido bastante positivo para el presidente porque ha conseguido, a partir de estar en este lugar y de participar del G20, generar estos encuentros bilaterales que sí, de alguna manera, acercan o pueden llegar a terminar generando oportunidades de inversión o de crecimiento, ya que se encontró con el presidente de China, tuvo reuniones con el presidente de India, con la presidenta del FMI, la próxima. Entonces creo que, sin duda, eso es positivo. Y vemos un Javier Millet, te diría, diferente. Nosotros, cuando Javier Millet inicia su gobierno nacional, algo que él incluso en entrevistas ha dicho, él se ve como este líder mundial detrás de Trump, que de alguna manera viene a ser quien lleve la libertad y quien exponga estos ideales fuertemente en cualquier encuentro. En las primeras presencias internacionales que él ha tenido, ha generado conflictos que después, que como presidente tuvo repercusiones en Argentina y que después hubo que resolver, como por ejemplo el conflicto con España, en el encuentro con Vox, los insultos que hubo al principio también hacia el presidente de China, hacia el presidente de Brasil. Y de alguna manera, hoy ya casi un año, hoy justamente era un año desde las elecciones, vemos un presidente que ha entendido lo que en su primer momento hablaba, que el Estado no iba a intervenir en negociaciones comerciales con países como China y hoy en realidad está viendo cómo generarlas y cómo potenciarlas, entendiendo que es un beneficio para el país. Vemos un presidente que ha insultado al presidente Lula de Brasil y hoy ha sabido como mantener la presencia, o sea, digamos, como mantenerse dentro de lo institucional, acompañando el documento que se generó en el encuentro, pero después sabiendo lanzar un comunicado desde la Casa Rosada, desde Nación, diciendo, bueno, vamos a hacer algunas modificaciones, pero siempre y cuando sea bajo nuestros conceptos, digamos, bajo nuestras ideas. Un número de naciones con un Estado que no intervenga tanto y demás. Exactamente. En pocas palabras. Mantiendo nuestras políticas de gobierno. Así que creo que, hablamos de una madurez, yo sí utilizaría pragmatismo y madurez como las palabras claves que he visto en este Javier Milay, en este presidente, en este encuentro, por lo menos. Me imagino también que esto quizás se puede inscribir, Alex, en que esto que vos decías, no tan solo complica la relación bilateral de Argentina con los países a cuyos mandatarios o dirigentes insultaban a Milay, sino también con otros posibles aliados, porque, a ver, ¿cómo te puedes incolumnar con Trump si te peleas con el presidente chino y cómo hace Trump? Más allá de que el propio Trump tiene por ahí esos modos, pero que también se moderó y lo mostró ahora siendo reelecto también, ¿no? Sí, creo que es entender lo ideológico y la política, pero cuando te toca ser gobierno, tenés que tener una estrategia por detrás. Es decir, lo discursivo, quizás en lo local, puede ser mucho más potente, en los lugares más afín, pero cuando estás en encuentros internacionales, en tratados, todo lo que vos digas puede generar un conflicto. Y creo que donde más se evidenció fue el conflicto que tuvimos en España, donde se terminó yendo la embajadora de España de Argentina. Y que es un socio comercial importante también, además de lo político. Y todo lo que significa también la cuestión cultural y la vinculación que existe entre Argentina y España, entre todo la cantidad de los miles de trámites que se vienen generando. O sea, creo que quizás no fue cuidadoso. Lo mismo sucedió con China, nada más que con el vencimiento de los swap, rápidamente supo como reconvertir esas palabras y encontrar esos nuevos vínculos. Por eso digo, lo veo como más cuidadoso. Ahora, también sabemos que con mi ley es muy impredecible. Hay momentos en donde hay cosas que realmente lo revolucionan demasiado, lo enojan demasiado, y ahí sí nos suele tener como muchos cuidados. Entonces, bueno, y lo que sí, para agregar, creo que también se sigue mostrando como muy coherente, ¿no? En algunas cuestiones. Sí, sí, tiene una coherencia de discurso. Desde lo discursivo, sí, lo sostiene. De la cual no se mueve, ¿no? Y justamente a eso quería ir, porque no me deja de llamar mucho la atención cómo puede hacer para conciliar, creo que es fantástico de lo discursivo, realmente, más allá de lo ideológico. No estoy diciendo ni que estoy a favor ni en contra, pero digo, me parece fantástico de lo discursivo, porque cómo haces para sostener un discurso puertas adentro de tu país y otro afuera sin que esto de adentro no se te caiga ni lo de afuera tampoco, ¿me entendés? Creo que la primera respuesta hacia eso es entender lo discursivo. Cuando uno empieza a consolidar un relato, se nutre de lo que hemos hablado mucho acá, que son como las narrativas. Las narrativas políticas son aquellas herramientas y aquellos micromensajes que vos terminás consolidando en un macromensaje, que es quien termina siendo, ¿no? Quizás lo que consolida todo este relato. Y tiene mucho que ver con los encuadres. Encuadres como entendiendo, bueno, desde qué lugar me posiciono yo, qué valores utilizo, desde lo discursivo, para yo poder justificar lo que hoy estoy haciendo, lo que hoy estoy decidiendo y estas decisiones que repercuten. Entonces, el encuadre que él utiliza a nivel nacional está bastante ya amalsamado, más trabajado en su propio electorado y en la sociedad en el sentido de, bueno, toda la trayectoria, todo lo que históricamente sucedió en Argentina, la cuestión económica, el déficit cero, las políticas que él, de la libertad por encima, ir contra la casta, todo eso él consiguió consolidarlo y le es efectivo hoy en Argentina. Entonces, cuando yo creo que lo que ha sucedido ha sido, que incluso ha sido muy criticado cuando él ha tomado decisiones que lo ha afectado internacionalmente. Entonces, él hoy muestra otra postura a nivel internacional en estos encuentros bilaterales, en su comportamiento, pero sigue nutriendo su narrativa interna, a decir, a nivel nacional, en una manera de decir, con este, por ejemplo, con la nota que sacó. Y creo que por ahora él consigue ese equilibrio, pero bueno, tampoco ha estado, creo, no se lo ha puesto en una situación muy incómoda, en donde hubo algún enfrentamiento, confrontación, quizás el mayor enfrentamiento que vimos fue, después de su discurso, el discurso de Boric, en donde él plantea, bueno, no, en realidad las ideas de la libertad y esas políticas generan más pobreza, pero como no se podían contestar tampoco, creo que se pudo sostener ese comportamiento hasta ahora. Siguiendo con lo discursivo. Sí. ¿Por qué crees vos que pudo ver Millet y su equipo estas citas textuales y del imaginario colectivo, si querés, que pegaron y calaron tan profundo en la sociedad? ¿Por qué no los vio nadie antes, digamos? Porque tenía un Durán Barba, tenía un montón de gurúes del discurso, de los políticos, pero ninguno vio el enojo que teníamos claramente, al parecer una mayoría de los argentinos, con ciertas cuestiones que apuntó a esas Millet y fue presidente. Sí. Bueno, creo que son múltiples respuestas. Me parece que en un primer lugar él consiguió conectar desde el enojo en su primer momento. Sí. Y no hablando de corrupción, sino hablando de los responsables de las problemáticas de los argentinos. Cuando él hablaba de casta política, él lo que hace mueve el clivaje, en donde antes era kirchnerismo, antes kirchnerismo, o kirchnerismo, peronismo, depende de la época en la que lo veamos, pero, por ejemplo, juntos por el cambio, ellos consiguieron consolidarse como anti, esto, al anti-peronismo, al anti-kirchnerismo, y fueron justamente en defensa de las instituciones, en defensa de la educación, y a todo esto las propuestas, de alguna manera no se cumplieron, ¿no? Nunca, o sea, propuesta de campaña de Mauricio Macri, pobreza cero, quedó como inconclusa. Habiendo tenido esas diferencias de un gobierno kirchnerista, un gobierno de Juntos por el Cambio, después un gobierno peronista de nuevo, yo creo que la tolerancia de la sociedad era mucho menor que en su primer momento, que hablemos por él cuatro años atrás. Y lo que vemos nosotros en las encuestas, cuando vemos encuestas nacionales, en retrospectiva, por ejemplo, la sociedad acompañaba mucho más la intervención del Estado en determinadas políticas, como por ejemplo en la educación, en la cuestión alimentaria, en los derechos sociales, o sea, como que se esperaba y se apoyaba la intervención del Estado para resolver determinadas problemáticas. En las últimas mediciones, ya cerca de la campaña, antes de la campaña incluso, cuando Javier Milei empieza a tomar como mucho más liderazgo, mucha más presencia, el humor social era otro, la gente ya no quería intervención del Estado, no confiaba, no le gustaba esa imagen, entonces creo que eso le permitió calar mucho más, y también que manejó un lenguaje mucho más cercano a la sociedad, digamos, era como, bueno, ladrones, hablaba de privilegios. Sí, inclusive con malas palabras, o sea, todo lo que es políticamente incorrecto se animó a hacerlo, digamos. Exactamente, entonces yo creo que ahí la sociedad se vio como, ah, bueno, si se anima a insultarlos, quizás también se anima a avanzar sobre ello, a terminar la corrupción, a terminar con el robo, y se sintieron identificados porque sintieron, creo, es uno más quejándose de todo lo que nos quejamos nosotros, probablemente nosotros, una parte de la sociedad se quejaba de la misma manera. Yo creo que eso fue lo que le permitió hoy ser el nuevo presidente, y esto que te decía, cambió el clivaje, y ya no era, terminó encolumnando, o por lo menos poniendo en el mismo lugar, a toda la política, indistintamente si eras de extrema izquierda, extrema derecha, juntos por el cambio, peronistas, kirchneristas, todos eran la casta política, y él era algo diferente. Claro, claro. En esto que decís, recordaba escuchando hablar a colegas tuyos, que decían que, ¿cómo será que descolocó a toda la comunidad política de todos los partidos Milley, que inclusive utilizan su mismo lenguaje? Ni siquiera pueden encontrar un discurso superador, porque para hablar en contra de Milley, usan casta, motosierra, aspiradora, o sea, los mismos términos que instaló Milley. Sí, y lo que nos dice nosotros la academia, o por lo menos la biografía en el relato político, es que lo peor que puede hacer alguien oposito, por ejemplo, la oposición a Milley, es utilizar el mismo lenguaje que él utiliza, porque entonces vos estás trayendo su propio encuadre de la realidad, o sea, vos estás hablando de la realidad de él, y estás combatiendo sus ideas con tus, o sea, vos combatís con él con sus propias ideas. Claro, claro. Cuando en realidad una oposición lo que tiene que hacer es dar otro tipo de encuadre, renovar esas ideas, o por lo menos actualizarlas, modernizarlas, o que tengan mayor llegada a la ciudadanía, entonces vos podés combatirlo desde otro lugar. Pero cuando vos entras en el propio lenguaje de esa persona, es muy difícil, porque la gente ya inmediatamente empieza a pensar en el relato o la construcción que hay de la realidad desde ese lugar. Claro, y parece que nadie encontró una idea superadora, una oposición, digo. No, incluso normalmente cuando se habla del relato político, se habla que todo relato vive con un contrarrelato, que es como de qué se busca diferenciar o instalar como otra visión de la realidad. Y hoy, sin duda, el relato hegemónico... A ver, a mí no me gusta mucho utilizar relato con Javier Milei o con La Libertad Avanza, porque creo que se está como construyendo y todavía no está consolidado. Pero lo cierto es que hoy su eje discursivo es hegemónico. La oposición no ha encontrado algo con qué revalidarse o con qué rebatirlo. E incluso vemos una oposición como muy diezmada, ¿no? O sea, sacando, ponerle a Cristina, que ha tomado mucho protagonismo y que hoy ella es quien quizás más muestra esa oposición con él, pero más en presencia y en mediatización. No sé si vamos con ideas, porque lo que planteábamos es después de esto lo que la oposición necesitaba era una renovación. Cristina no es sinónimo de renovación, sino que apunta hacia el pasado. El discurso que ya pasó, que ya tuvo un efecto positivo en su momento, pero que después ya tuvo el negativo y fin. Exactamente. Y ella vuelve a buscar o a atraer desde ese discurso, quien en ese momento se sintió acompañado, convencido, no a renovar y buscar como tratar de conectar desde otro lugar. Pero cuando ves la oposición hacia otro lugar, como, bueno, exploremos un poco más que tenemos en la oposición, y no hay nadie que haya tratado como de consolidar ese liderazgo, o ser una figura que hoy pueda contrarrestar contra la figura oficial de Javier Milley. Y creo que en su momento capaz que en Axial hemos visto como este liderazgo emergente, pero no se le ha permitido crecer. Te hago la última de lo que tiene que ver con lo internacional, que lo mencionabas vos, y que también escuché que se hablaba hoy sobre ello, que tiene que ver con esto de este Milley, que se auto percibía como el nuevo o el próximo líder mundial. Hoy hay como un consenso que eso no está pasando, por lo menos hasta acá, ¿no? Es así, vos que tenés la oportunidad de viajar a otros países, de hablar con visiones de otras naciones. No, a ver, él se ve como este líder mesiánico que va a llevar las ideas de la libertad al mundo y va a mostrar todos los beneficios de poder acompañar. Yo creo que en el mundo se lo ve como un outsider que defiende las ideas de la libertad, pero que es tan disruptivo que llama la atención. Yo creo que hoy la visibilización que él tiene, o la mirada internacional, va mucho más de lo disruptivo que es a de quizás un acompañamiento o una seducción hacia esas ideas. Todavía no. Claro. No representa esas ideas. Pero bueno, justamente hoy leía de que su intención es empezar a generar también estos encuentros internacionales, pero que vaya de la mano de todos los libertarios como para poder consolidar ese discurso. Pero lo cierto es que tanto en Europa como en Latinoamérica han habido emergencias de muchos liderazgos que son al estilo de Milley y que van con las ideas de la libertad, pero más que de la libertad, de la extrema derecha. Y eso sí es algo que está calando a nivel internacional y es algo que está creciendo y que todavía creo que no hemos llegado a dimensionar hasta qué punto podemos llegar. Porque son discursos muy extremos, ¿no? Vos dirías que el balance de esta gira es positivo, más o menos. Sí, sin duda positivo. ¿Cómo juega en esto? Y te traigo un poquito acá a nivel nacional primero. ¿Cómo crees que está operando, que está cerrando este año Milley? Qué pregunta. Creo que también es positivo. A ver, te tiro una más. ¿Por qué digo? Porque a ver, creo que viene habiendo un montón de cosas en la sociedad que sigue esperando el impacto de este ajuste tan profundo, que se revierta el impacto de este ajuste tan profundo y por ahí se ve un Milley como que si no sale bien, te vas al tacho. Es la percepción que hay, por lo menos una parte de la sociedad. O sea, si te sale mal, digo, te vas al tacho, ahora te sale bien y tenés Milley para el rato. Tenemos Milley para el rato. No, me parece que ya casi llegando al año, o por lo menos desde las últimas, desde el Balotage, es positivo en el sentido, pensemos, ¿cuál era el primer análisis que hacíamos cuando todos supimos que es Javier Milley presidente? Era poca gobernabilidad, no tenía estructura, no tenía acompañamiento de los gobernadores, tenía minorías nunca antes vistas en el Congreso que no le iban a permitir, digamos, avanzar en leyes o en cuestiones que él pensaba, o que él por lo menos trasladaba, que eran indispensables para apoyar su política de gobierno. Y hoy, casi al año, vemos. Ha conseguido consensos en el Congreso, incluso ha conseguido consolidarse y tener las mayorías necesarias para sacar ley de bases, para sacar proyectos que le han sido afín y que le han permitido llevar estas modificaciones, incluso ahora está próximo el tema del presupuesto. Ha conseguido, entre tires y aflojes también, y entre mucha presión, un vínculo con los gobernadores, en donde hay gobernadores donde lo acompañan, hay gobernadores donde lo apoyan, no hay gobernadores donde decían mirarse a otro lado, pero entienden que el escenario era otro. Entonces, todas las debilidades y las falencias que creíamos que se iba a encontrar este gobierno, hoy las supo resolver. Ahora, no las resolvió al inicio de su gobierno, tuvo que tener fracasos, tuvo que cambiar el ministro de Interior, tuvo que dejar de sacar la foto de los diputados y en realidad dejar que sean otros los que negocien y tiendan estos puentes en los que no cree, pero sí crean los resultados de estas negociaciones para su gobernabilidad. Entonces, creo que en ese sentido, ha sido positivo, ha conseguido generar un proceso de desinflación, o por lo menos de bajar la inflación, que era una de sus propuestas de campaña y es uno de los activos políticos que él sostiene y defiende, ha acomodado de alguna manera los números macroeconómicos y creo que hoy el gran problema o el gran desafío que enfrenta por delante, no solamente él, sino toda la sociedad argentina, es la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de la pobreza, en donde eso sin duda es consecuencia de todas las medidas que ha tomado, pero si consigue de alguna manera, que todavía es difícil de imaginar, poder aceitar todos estos elementos y que terminen en resultados positivos, creo que va a tener un, tenemos mi ley para rato, digamos, el tema es lo económico, pero lo económico desde la economía de las personas, la economía familiar, el poder adquisitivo, la pobreza, y que todas las restricciones que se ha llevado adelante en el Estado, es decir, limitar las políticas económicas, alimentarias, y a las políticas de educación, qué consecuencias traen en el mediano y largo plazo. Capaz que no las vemos hoy, pero sí las podemos ver más adelante. Gracias Alex, querida. Muy clara, como siempre, y gracias por la participación nuevamente acá en Panorama. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Nosotros hablábamos con Alex...